Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un video bastante breve En este video les traigo la solución a los problemas de que por ejemplo Clash Royale se quede en el 50% y no termine de cargar O que a media partida se les salga del juego o incluso de que ni siquiera les abra Déjenme en los comentarios si les han funcionado estos trucos que les traigo el día de hoy Y si ustedes hicieron alguna otra cosa para mejorar el juego Igualmente ya saben los leo acá abajo en los comentarios para así ayudar a más gente que tiene ese mismo problema Por último no se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos Sin nada más que agregar comencemos con este video Para comenzar yo hablé con Supercell explicándoles este problema que tenían varios de mis suscriptores Y la respuesta que me dieron es que tenemos que limpiar nuestra memoria caché Y para hacer esto hay varias formas, hay varias maneras y en todos los dispositivos o en todos los teléfonos es diferente Pero si vos tenés un teléfono Xiaomi al igual que el mío ya por defecto Y en el sistema vienen dos aplicaciones que nos van a ayudar a optimizar nuestro teléfono Y a eliminar esa memoria caché que tal vez estamos usando de más Primero vamos a darle acá donde dice limpiador y vamos a esperar a que el teléfono haga su trabajo Allí empieza a cargar como que todos los archivos basura y algo así por el estilo Una vez que ya han cargado le damos acá donde dice limpiar Y pues el teléfono solito se encarga de hacer el resto, nosotros no tenemos que hacer nada Una vez que ya lo hayamos limpiado nos vamos donde dice aumento de velocidad Acá simplemente igual machucamos y esperamos a que el teléfono haga el resto y así pues va a ir un poco más rápido Cabe recalcar que esas son herramientas que ya vienen por defecto en el teléfono Yo no recomiendo que utilicen aplicaciones de terceros como por ejemplo AppCleaner y aplicaciones así Que se pueden encontrar en la Play Store Porque estas en lugar de ahorrarles o de eliminarles contenido basura Pues incluso hasta puede que les ponga más lento el teléfono Otra cosa que podemos hacer para que nuestro juego de Clash Royale o cualquier otro juego nos vaya un poquito más fluido Es irnos a ajustes y buscar donde diga aplicaciones Le machucamos ahí y le damos donde dice administrar aplicaciones Y nos van a salir todas las aplicaciones y todos los juegos que tenemos instalados en nuestro teléfono Vamos a buscar el que diga Clash Royale, obviamente le vamos a machucar Y acá vamos a irnos donde dice almacenamiento Luego van a ver que dice total, tamaño de la aplicación, datos del usuario y memoria caché Hasta de último, vamos a darle hasta abajo donde dice limpiar datos Y acá nos aparecen dos opciones La primera dice borrar todos los datos y la otra dice limpiar caché Yo lo que recomiendo es que le demos donde dice nada más limpiar caché Ya que si le damos en borrar todos los datos va a eliminar todas las cuentas que tenemos logueadas con Supercell ID A ver, en otras palabras es como si nos acabáramos de instalar el juego Entonces por eso no recomiendo hacer esto a menos que nada más tengas una cuenta Y te sepas tanto tu Supercell ID y tu contraseña Y que tranquilamente sabes que puedes volver a meterte a tu cuenta otra vez Entonces nada más de momento, sugiero nada más limpiar caché Que notemos tenemos 862 megas de caché Así que vamos a darle allí, borrar caché, aceptar Nos pone a cero y ya estaría Una vez que hayamos eliminado la memoria caché Podemos cerrar y podemos abrir el juego para ver si nos va un poquito ahora sí más fluido Ahí está Supercell, nos pone la pantalla de carga Que bueno, no es la que teníamos antes Pero bueno, eso se arregla solito Ok, y como pueden notar ahí está nuestra cuenta Como no le hemos dado en borrar datos Podemos ingresar de una vez a nuestra cuenta Y ya pues tranquilamente podemos ver si ya nos funciona el juego de una mejor manera Pero si aún haciendo estas cosas el juego aún se le cierra O se le sale a media partida Pueden intentar eliminar otras aplicaciones Por ejemplo, qué sé yo, aplicaciones o juegos que no utilicen mucho Esto obviamente va a liberar más espacio y más memoria Para que los juegos o las aplicaciones que tengan instaladas Les vayan más fluidas y funcionen de una mejor manera Y como último punto, si tienen teléfonos Xiaomi Tenemos otra opción que se llama Game Turbo Es otra aplicación que ya viene por defecto en el teléfono Que nos sirve para optimizar o para mejorar el rendimiento de las aplicaciones o de los juegos Si no tienen teléfonos de la marca Xiaomi No recomiendo instalar estas aplicaciones Porque va a pasar lo mismo que con las aplicaciones de AppCleaner y esas otras Que en lugar de ayudarles a mejorar el rendimiento del juego Incluso hasta se los puede empeorar Una vez que hayamos abierto esta aplicación Nos va a aparecer algo así Y en el lado izquierdo los juegos que ya hemos enlazado con esta aplicación Si aún no tenemos ningún juego enlazado con esta aplicación Pues tranquilos que esto se hace muy rápido Simplemente arriba a la derecha nos va a aparecer un símbolo de más Le vamos a dar allí, le vamos a mochocar Y nos van a aparecer todos los juegos o todas las aplicaciones que queremos optimizar En el lado izquierdo veremos todos los juegos que ya hemos añadido Y en el lado derecho todos los juegos o aplicaciones que aún nos falta por añadir Si por ejemplo no tenemos Clash Royale añadido Nos va a aparecer en el lado derecho Y nada más tenemos que activarlo Y pues activar los demás juegos que nosotros querramos Y después darle a la flecha que está arriba a la izquierda Que es para darle para atrás Y con esto pues ya nuestro juego estaría agregado acá Para que vaya sin ningún problema Y que se optimice Y por último podemos darle donde dice empezar a jugar O pues salirnos de la aplicación Y abrir el juego por separado No importa Una vez que tengamos el juego añadido Nos va a aparecer Game Turbo arriba a la izquierda Y eso quiere decir que ya tenemos el juego optimizado También nos va a aparecer una barrita Que nosotros pues podemos cambiarla O podemos abrir el menú Que desde acá podemos hacer varias cosas Podemos limpiar memoria O liberar almacenamiento Podemos darle limpiar memoria Allí solito empieza a limpiar Y nos va a ir más rápido obviamente Y bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y que sobre todo les ayude A que el juego les vaya un poquito más fluido Y que no se les cierre a media partida Pueden dejarme en los comentarios Que otras cosas han hecho Para que el juego igualmente les vaya más fluido Y así ayudar a más gente que tiene este mismo problema Yo me despido mucha Nos vemos en un próximo video Adiós